Más de 400 personas asistieron a la jornada 10 Ideas para Triunfar en 2015, organizada en Valladolid por Castilla y León Económica, con el patrocinio del Banco Popular. El evento fue clausurado por Tomás Villanueva, consejero de Economía y Empleo, quien destacó que la industria, como verdadero motor económico, debe ser innovadora, buscar la especialización y seguir ganando los mercados internacionales para apuntar al crecimiento de la economía de Castilla y León. Ayer examinamos la contabilidad regional de Castilla y León y veíamos con claridad que la industria era, dentro de nuestra estructura productiva, el sector que más estaba aportando a nuestro crecimiento económico. Villanueva también resaltó el papel de los empresarios que han luchado en condiciones adversas para mantener abiertos los negocios, acometer inversiones y dar estabilidad a las plantillas. Las circunstancias económicas que se están dando en este momento, la bajada del precio del petróleo, la paridad en el cambio euro dólar, yo creo que son circunstancias que van a ayudar a que precisamente nuestras exportaciones evolucionen mucho mejor en el ámbito internacional. Se está despertando también el consumo interno, la demanda interna en España, la inversión. Por lo tanto, las previsiones que en este mes de marzo nosotros todavía mantenemos son de un crecimiento en torno al 2, 2, 1%. En la jornada, Antonio Pérez Martínez, director territorial noroeste y subdirector general del Banco Popular, apuntó que 2015 será el año de la financiación y manifestó a los empresarios que es el momento de arriesgar con el apoyo del sistema financiero. Hay mayor facilidad financiera para las empresas, el precio del crédito con motivo de la rebaja de la prima de riesgo de España también está bajando, el Banco Central Europeo está inundando de liquidez al sistema y todo ello se refleja en una mayor capacidad de financiación por parte de las entidades y un abaratamiento del precio de la misma. La jornada 10 Ideas para Triunfar en 2015 contó con la presencia de empresarios y directivos de éxito, quienes explicaron sus modelos de gestión, como Félix Moracho, presidente de Huercasa, José Santiago Vega, presidente del Grupo Incosa, Teodoro Pastor Romero, director de ventas de Smurfit Kappa España, Antonio Fernández, director general de Renault Consulting, Ismael de los Mozos, director de la fábrica de Glasso Smith Line en Aranda de Duero, Emiliano Valorso, presidente de San Gregorio, Antonio del Olmo, presidente de The Singular Kitchen y Juan Carlos Salvador, director de desarrollo de negocio de CSA. Las mesas redondas fueron moderadas por Alberto Cajicas, director de Castilla y León Económica.